Buenas tardes, Barranca Bermeja y compañeros en estudio. En esta oportunidad me encuentro con el subintendente Adrián Vega, quien nos va a hablar un poco acerca de una jornada que va a haber para inscribirse todas aquellas personas que quieran pertenecer a la Policía Nacional. Buenas tardes, Intendente. Cuéntenos un poco acerca de esta gran jornada. Hola, muy buenas tardes. Así es, estamos desde la Policía Nacional dando a conocer una gran jornada de inscripciones desde el día de hoy, lunes 17 de julio, hasta el próximo miércoles 19 de julio. Estaremos llevando acá una jornada de inscripciones para hombres y mujeres entre los 18 y 23 años de edad que quieran ingresar a la Policía Nacional. Algunos requisitos que deben cumplir estos jóvenes es ser solteros y sin hijos y no tener ningún tipo de antecedente. Bueno, ¿a dónde se pueden dirigir las personas o hay algún número donde se puedan contactar a estas personas que estén interesadas? Bueno, claro que sí. Es una convocatoria a nivel nacional. Aquí en Barranca Bermeja, todos los municipios cercanos pueden acercarse a nuestras instalaciones de la Oficina de Incorporación, Grupo de Incorporación Magdalena Medio, ubicado en la calle 67, número 2406. Este es el barrio El Parnaso, diagonal a la Electrificadora de Santander. Allí se pueden acercar con una documentación muy básica para realizar la inscripción y allí mismo hacemos los exámenes médicos, odontológicos y psicológicos completamente gratuitos. Bueno, hablemos un poco de los horarios. ¿En qué horario van a estar atendiendo allí? Bueno, el horario es desde las 7 de la mañana durante todo el día hasta las 4 de la tarde. Pueden acercarse los jóvenes el día de hoy, lunes. Mañana martes también a partir de las 7 de la mañana, igualmente el día miércoles, llevan los documentos, fotocopia de la cédula del aspirante, fotocopia de la cédula de los padres, registro civil de nacimiento y los documentos del bachillerato o el último certificado de año escolar que hayan cursado en el colegio. Se pueden comunicar para más información a las líneas telefónicas 321-261-0775 o me pueden escribir por WhatsApp al 315-697-3406. Bueno, gracias Intendente. Otra cosa muy importante, ¿qué beneficios trae para los jóvenes pertenecer a la Policía Nacional? Muy importante tener en cuenta los beneficios. Todos aquellos jóvenes que ingresan a la Policía Nacional van a recibir el pago de una bonificación mensual, alimentación, servicios médicos, dotación de uniformes, van a obtener su libreta militar de primera clase, la posibilidad de continuar con sus estudios del bachillerato para aquellos quienes no han finalizado su bachillerato y seguir la carrera profesional en la Policía Nacional, accediendo a convenios con universidades para obtener títulos universitarios y pues construir su proyecto de vida en la institución. Estos son algunos de los beneficios que da la Ley 1861, que es la que regula el servicio militar en Colombia, en nuestro caso como auxiliares de policía. Gracias, subintendente, por esta importante información. Ya saben, todos aquellos jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad que estén interesados se pueden acercar teniendo en cuenta los requisitos que el subintendente nos acaba de dar. Eso es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.